No olvides la salsa de tomates. De acuerdo, que tengan un buen día. Gracias, Elif. Primero te dejo en el mercado, luego yo voy al restaurante. Don Celal, ¿hay alguna pastelería por aquí cerca? Busquemos, ¿quieres algo en especial? Quiero comprar un pastel, hoy es el cumpleaños de Elif. No me digas, déjame ir a saludarla. Don Celal, espere, sorprendámosla esta noche. Compraré un lindo pastel y cuando usted vuelva, lo cortaremos juntos. No podré estar, pero vamos, elijamos un pastel, será mi regalo. ¿Le gustará de chocolate o de frutas? De chocolate. Bien. Mi lucecita, hoy sentí una conexión muy fuerte contigo. Ahora estás en mi vientre y la verdad es que me haces sentir calor solo con tu presencia. Sé que esto no está bien, que no debería encariñarme así contigo, porque tendremos que separarnos. Pero no puedo evitarlo. Cada día me siento más conectada contigo. Eres un bebé con muchísima suerte. Tienes un gran papá que se preocupa mucho por ti. Tu padre de verdad te ama y nunca te dejará solo. Siempre te protegerá, lo sé. Pero hasta entonces, hasta el día en que nazcas y te vayas con él, yo te protegeré. No dejaré que nada ni nadie te haga daño. Elif. Tú también estabas cansado, ¿no es cierto? Descansar un poco nos hizo muy bien. ¿Podemos conversar un momento, Elif? Vine aquí solo a preguntarte algo. ¿Por qué no me lo dijiste, Elif? No podía decírselo, don Kerem. ¿Cómo que no podías? Tú sabías lo que sentía. Yo te amaba. Tú me rechazaste una y otra vez. ¿Y qué hice yo, Elif? Seguí insistiendo. Pensé que con el tiempo llegarías a amarme. Pero en realidad, me estaba golpeando contra una pared. La señora Kimet me prohibió hablar de esto, don Kerem. No hay nada que pudiera hacer. Lo siento mucho. ¿Sí? ¿Tú dices que lo sientes? Seguramente disfrutabas verme haciendo el ridículo frente a ti. Está consciente de la barbaridad que está diciendo. ¿Qué es lo que no entiende? No podía decirle a nadie. La señora Kimet me advirtió que no quería que alguien se enterara de esto. Lo siento, pero di mi palabra. Claro. Tus estúpidos secretos importan más que a mis sentimientos, ¿cierto? Don Kerem. Yo hice esto porque tenía necesidad. Porque no tenía otra alternativa. Si busca a quien culpar, no me mire a mí. Pregúntele a alguien más. ¿Para qué? Yo soy el único culpable, Elif. Yo soy culpable de enamorarme. Porque te amaba como a nadie. Desde el día en que te vi. Algo me golpeó en el pecho. No podía quitarte los ojos de encima. Me enamoré de ti. Sí, pero ¿qué hiciste? Te embarazaste de mi tío Karamán por dinero. ¡Nasli! ¡Nasli! ¿Estás embarazada? ¡Nasli! No es lo que tú piensas. Ven conmigo. Hermana, tienes que escuchar... No te atrevas a tocarme. ¿Entonces es verdad? ¿Estás embarazada? Nasli, cariño, te contaré todo. Pero necesito que te calmes. ¿Qué vas a decirle a mamá? ¿Cómo podrás mirarla a la cara? Escucha, hay cosas que no sabes. ¿Qué es lo que no sé? Elif, estás esperando un bebé de don Karamán. Nasli, lo del bebé no es lo que piensas. Si me dejas, te explicaré todo. Ya no quiero escuchar nada más de ti. Cariño, tienes que escucharme. ¡No vuelvas a tocarme! ¡Me provocas asco! ¿Qué? Nasli. ¡Vuelve aquí ahora, Nasli! ¡Nasli, ven acá! ¡Nasli! ¡Nasli! Nasli, abre para que hablemos. ¡Déjame en paz! Hermana, yo no he hecho nada malo. Cuando escuches la historia, verás que tengo razón. ¡De todos modos, me mentiste todo este tiempo! No podía decirte, Nasli. No podía. Escucha, esto no es nada fácil. Vamos, abre y te explicaré todo. ¡No quiero hablar contigo! ¡Basta! ¡Déjame sola! Solo trata de entender. Nada de esto fue mi culpa. Nada. Te estaré esperando abajo. Cuando estés más tranquila, te lo explicaré todo. Nasli, ¿me escuchaste? ¡Te dije que te fueras! ¡Vete! ¡Déjame! 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 Ayúdame, Dios mío. Amén.